Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Oh, hay milagros aquí, oh, hay milagros en este cuarto, hay milagros en este cuarto. Hay sanidad aquí, hay sanidad en tu presencia, sanidad en tu presencia. Oh, lo que tú necesitas, lo que tú quieres, está aquí. Oh, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Su presencia está aquí, oh, Él es tu propio. Si tú necesitas tanto, que te acercamos al cielo, al cielo, al cielo, al cielo, al cielo, Señor. ¿Qué necesitamos más de Ti? Necesitamos tu propósito, Señor. Necesitamos un milagro, necesitamos un milagro. Con este país, con el Him, feliz, feliz, feliz del Señor. ¿Cuánto crees que el feliz, feliz del Señor? Oh, milagros aquí. Mi Dios, así eres tú Oh, milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luces y tierras, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces y tierras, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces y tierras, mi Dios, así eres tú Milagroso